¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es 40D, Argentina en Democracia, ciclo en el que vamos explorando los diferentes hitos que ha habido en estos 40 años de democracia en materia social, política, cultural. Nos vamos a ir al 5 de noviembre del año 2005, momento en el que se producía un hito en la integración regional porque se vencía de manera diplomática el acuerdo de libre comercio de las Américas, ese acuerdo que intentaba imponerle Estados Unidos para crear un área, un mercado común desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Los presidentes de Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay y Paraguay le decían no a esta área del libre comercio de las Américas. De ahí vamos a trazar una línea y vamos a explorar también lo que pasaba en julio de 2006 aquí en nuestra provincia, la cumbre de presidentes del MERCOSUR que terminaba de alguna manera encadenando estos dos hechos, marcando después de muchos años el momento de menor influencia de Estados Unidos en la región y el momento más fuerte de la integración, no sin reconocer los problemas preexistentes que había y las diferencias que había entre todas las naciones que integraban este bloque. Hoy en 40D, Argentina en Democracia, del no al alca a la cumbre de presidentes del MERCOSUR de Córdoba. Comenzamos. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. ¡Aplausos! 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 Abrimos 40D y para hablar obviamente de estos temas concurrimos a los especialistas, a quienes observan estos fenómenos detenidamente. María Teresa Maizzi Piñeros, doctor en Derecho, docente e investigadora en relaciones internacionales y Marcelo Taborda, periodista especializado en internacionales. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por venir. Bien, gracias. Buenas noches. Así, como para empezar, ¿estaría bien trazado esa línea? ¿Se irían un poco antes? ¿La llevarían un poco después del no al alca a la cumbre de presidentes del Mercosur? ¿Dirías vos, hay que bucear un poquito antes, Marcelo? Y tal vez habría que tomar el hito de la llegada después de tres intentos fallidos de Luis Ignacio Lula da Silva a la presidencia de Brasil en 2002, creo que es un hito importante, primer líder de extracción sindical, primer presidente de Brasil que escapaba a lo que era la élite que se repartía tradicionalmente el poder, si bien estaba presidido por el gobierno de alguien como Fernando Enrique Cardoso que había tenido dos mandatos, la llegada de Lula marcaba un quiebre porque el partido de los trabajadores después de tres intentos con Lula como candidato sin poder llegar a la presidencia, finalmente llegaba y habría una expectativa diferente, ¿no? El país más poblado, grande, influyente de Latinoamérica, accedía a esta novedad de este presidente de extracción sindical y con una serie de planteos e ideas que tenían sobre todo un respaldo en la Venezuela de Hugo Chávez que había llegado un par de años antes, fines de 1998, al gobierno del Palacio de Miraflores. Bueno, eso es lo que yo pondría como antecedentes. Ya te dejo responder la misma pregunta pero vamos al tape introductorio que siempre prepara la producción justamente con esa cumbre de las Américas que se daba en Mar del Plata en paralelo a la cumbre de los pueblos que había ocurrido del 1 al 4 de noviembre del año 2005. Nos vamos a algunos años atrás, parecen lejanos en este momento esos tiempos. A nivel internacional, el gobierno de Kirchner forma parte de un grupo de mandatarios de varios países, junto con Lula Silva de Brasil, Tabaré Vázquez de Uruguay, Evo Morales de Bolivia, Michel Bachelet de Chile, Rafael Correa de Ecuador y Hugo Chávez de Venezuela que plantean la posibilidad de establecer una coalición de países de la región que desarrolle políticas independientes de las potencias mundiales hegemónicas. Los proyectos de integración regional empiezan a ser decisivos durante el periodo kirchnerista. Este escenario internacional inédito vive su momento más álgido durante la cumbre de las Américas en Mar del Plata en el año 2005. Esperamos que estas jornadas de trabajo nos sirvan para representar mejor a nuestros pueblos. Que los presidentes tengamos todo el coraje que la hora y el tiempo indica. Tenemos que decir lo que pensamos. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y una región que esté a la altura de las circunstancias que yo sé que los presidentes desean y quieren. Ahí veíamos la inauguración de esta cumbre de presidentes, de cumbre de las Américas en Mar del Plata. Para preguntarte lo mismo que Marcelo Maizzi, ¿vos crees que se va gestando un poco antes esto que desemboca en esa cumbre y en ese momento inédito, como lo llama la Clau? Sí, yo diría que la convergencia ideológica de todos estos liderazgos, como bien explicaba Marcelo, construyeron un puente potente para lo que ocurrió en Mar del Plata. Se ve la cara de Bush ahí, totalmente sorprendido por la capacidad de un líder en ese momento como Kirchner, pero que resumía lo que estaban pensando todos los líderes, que era el momento oportuno de decirle no al ALCA. A partir de ese momento, del no al ALCA, apareció con mucha fuerza esa dimensión política defensiva de la democracia en los procesos de integración regional latinoamericanos. Una protección, un círculo protectorio de estos liderazgos y de estas políticas nacionales. Y hay otra característica del ALCA, que también se rompe ahí, que el ALCA fue un proceso que se llevó cuando comienza a salir al mundo y a generar consensos, porque se esperó la generación de consensos para lanzarlo, se hizo a través de las redes. Yo recuerdo claramente en esa época, digamos 2002, 2003, que recién comenzaba el proceso de las redes, que entraban ya, por ejemplo, convocatorias a becas para estudiantes, para ir a estudiar el proceso del ALCA. Había todo como un movimiento alrededor que también fue muy novedoso. Entonces, había ya una fuerza de las redes y de los movimientos pro ALCA y, por otra parte, fuertes liderazgos con convergencia para armar lo que fue esa disrupción. Así que fue un proceso muy interesante. ¿Bárcelo? Sí, estaba recordando, hacías alusión y el video un poco también a lo que fue la cumbre paralela que se hace, incluso me parece que en el Estadio Mundialista de Mar del Plata, no tengo del todo en la memoria, con la presencia de Maradona incluso ahí. Y fueron unos días antes, casi un mes antes de la llegada al poder también por primera vez de un líder de extracción indígena a Bolivia. Evo todavía no era presidente de Bolivia. Claro, viene todavía como candidato a esa cumbre. Pero es un espaldarazo muy fuerte para una elección en la que el establishment boliviano pensaba que iba a ocurrir lo de siempre, es decir, que iba a terminar probablemente primero en la votación Evo, pero después pasaba el tamiz de una suerte de segunda vuelta que había por el sistema boliviano en el Congreso, donde las otras fuerzas se iban a unir y le iban a impedir llegar al poder. Y Evo termina logrando en primera vuelta un triunfo de más del 53% y quedándose con la presidencia, pero un poco también con ese espaldarazo recibido y con una especie de bendición de estos otros presidentes que estaban en este momento con esa acción coordinada en la región y que fue muy fuerte después para todo lo que significó también el armado de su gobierno y la llegada del movimiento al socialismo que va a ser en enero del año siguiente. Mira, justamente, nos llamamos a ese momento, Estadio Mundialista de Mar del Plata. Del 1 al 4 de noviembre de 2005 se habría desarrollado la Cumbre de los Pueblos o se la llamó la Contracumbre y ahí también se le daba este mazazo al área de libre comercio de las Américas propuesta por Estados Unidos. La frase memorable de aquel momento, el alca alca al carajo. Nos vemos. En nombre de nuestros hijos, los 30.000, que fueron los primeros que lucharon contra el imperialismo, dieron su vida contra este terrorismo de Estado, de este imperialismo que se está cayendo a pedazos. Muchas gracias, comandante. Un saludo revolucionario a todo el pueblo latinoamericano, antiimperadista. Suerte que siga esta gran lucha para liberar a Latinoamérica. Muchas gracias. Y yo me voy a la otra cumbre a llevar el alma de ustedes y la palabra de ustedes de los pueblos hasta la muerte. Un Chávez contundente que, bueno, era un hombre que dejaba frases, ¿no? Y en ese momento, digamos, el alca alca al carajo sonó muy fuerte, sobre todo porque, como le decías recién, Maysie venía desde los 90 con un consenso bastante grande, esa área de libre comercio, el aperturismo, pero Argentina ya había salido de las consecuencias de todo eso, ¿no? Digamos, en la crisis de 2001 que había dado este fenómeno. Creo que toda la región también, ¿no? A mí me parece interesante, algo que aparece ahí claramente, por eso también marqué lo de las redes, es el impacto que tienen estos procesos de integración en la vida del ciudadano. Aparece por primera vez una cierta posible identificación entre lo que te pasa a vos en la calle y lo que se está proponiendo con un área de libre comercio. Es decir, en las redes, cuando aparece la contracumbre, la cumbre de los pueblos, viene a decir, ¿sabés qué? El libre comercio no existe. Existen países poderosos con una fuerte penetración y existen otros que van a tener que vender lo que los grandes le digan, al precio que los grandes le digan, para integrar la economía regional según el modelo que ellos pretenden. Esto aparece recién en este momento, por eso es muy importante esta llegada al ciudadano de lo que implica. Entonces, de golpe se toma conciencia de que el pequeño productor, el pequeño comerciante, se iban a ver arrasados por un proceso que iba a llegar desde la punta de América del Norte hasta la Tierra del Fuego o lo que fuera. Eso es sumamente relevante también. Y va acompañando procesos internos, sin duda, porque nuestros procesos de integración regional siguen ciertas lógicas de los modelos de desarrollo interno, porque son muy gubernamentales, a diferencia de lo que ocurre en la Unión Europea o en otros que son más vales de una creación de supranacionalidad. Entonces, siempre van yendo acompañados y acompasados por los modelos económicos, políticos de los presidentes. Eso que llaman el péndulo argentino. Digamos, bueno, que sería para desarrollar en otro programa la manera en que unos u otros miran la integración. Pienso en esa cumbre también, porque ya vamos a pasar el capítulo cordobés, pero cerrando un poco lo de la cumbre de las Américas, y había un tándem de presidentes y de mandatarios con Yorgush a la cabeza que habían llegado con un fuerte mensaje de imposición. Digo, vamos a ver ese contrapunto que se da entre el mexicano en ese momento, Vicente Fox, y Néstor Kirchner, bueno, justamente poniendo en tensión lo que para algunos mandatarios que venían acompañando a Yorgush, se daba casi por hecho el establecimiento de esta área de libre comercio. Lo vemos y lo charlamos acá. Bueno, señores presidentes, los invito a tomar asiento, por favor. Néstor Kirchner acababa de inaugurar la cumbre de Mar del Plata. Lo que nadie imaginó fue que los presidentes irían tan rápido al punto de conflicto. ¿Pero por qué desacreditar una idea? ¿Por qué descartarla antes de tiempo? ¿Por qué hacerla a un lado? Ahora, retémonos a tener el mejor acuerdo de libre comercio que exista hasta hoy en algún lugar del mundo. Algo deseo decir aquí con toda claridad. Venezuela no renunciará jamás a ser un país soberano libre y justo. Queremos reiterar de manera firme y decidida nuestro apoyo al ALCA. Y nadie puede salir frustrado porque no sale de aquí con la solución de sus problemas. Creo que en este momento, señor presidente, no están dadas las condiciones como para que logremos un consenso. There's a discussion of the free trade of the Americas. I can't understand why people would... I guess I can understand it. It just doesn't make any sense to me. Why you wouldn't want to have access to U.S. markets. Trade agreements reduce barriers. Aquí voy a repetir una frase de Evita Perón. La patria será libre o la bandera flameará sobre sus ruinas. No invalidamos, no descalificamos, no nos queremos dueños de ninguna verdad. Pero también es justo que nos respeten. Es lo que estamos pensando nosotros. Es lo que pensamos. Y somos naciones también. Aquellas palabras de Néstor Kirchner El 5 de noviembre del 2005 marcaron el fin del área de libre comercio de las Américas. Bueno, se veía claro lo que venía, digamos, con la propuesta que venían algunos presidentes ahí repasamos la de Vicente Fauci, el presidente de Panamá y un poco la respuesta que ya habían acordado los presidentes de este lado del mundo, ¿no? Claro, y México venía con el NAFTA a cuestas, ¿no? Con el acuerdo de Norteamérica con Canadá y Estados Unidos que muchos problemas había traído en resistencia interna. Pero creo que también ahí hay que puntualizar que al mismo tiempo que se estaba rechazando eso se estaba solidificando lo que era muy incipiente en ese momento que era la UNASUR, ¿no? Al mismo tiempo todavía no había llegado al Palacio de la Moneda Michelle Bachelet. En ese fin de año se va a producir la elección, va a ir al balotaje, lo va a terminar ganando en enero del 2006 también y se va a ir incorporando y creo que vos lo decías recién, Martín, el papel que va a tener la UNASUR también para contener esos procesos y para al mismo tiempo preservar la democracia cuando fue amenazada en muchos casos y en eventos diferentes y confluyeron presidentes de diferentes signos. Lo veíamos ahí también a Álvaro Uribe Vélez hace el uso de la palabra, estaba Duarte Frutos de Paraguay en ese paneo, estaba Tabaré Vázquez, por supuesto, de Uruguay, vertientes muy distintas, incluso dentro de lo que podría considerarse gobiernos progresistas o de izquierda o de centro izquierda, con perfiles muy disímiles. En su momento hay que recordar lo que se decía cuando se hablaba, incluso desde los centros de poder, que el ejemplo a imitar era la discrecionalidad o la izquierda ayornada de Lula frente a lo que eran otros modelos de izquierda como por ejemplo el de Chávez. Bueno, todo eso confluyó en esa UNASUR que después fue torpedeada y dilapidada cuando cambiaron los signos políticos, cuando llegó Sebastián Pineda a Chile, cuando llegó Mauricio Macri en Argentina, cuando llegó, bueno, mantuvo a través de sus delfines el poder Álvaro Uribe en Colombia y en Perú se fueron sucediendo gobiernos que tuvieron otra dimensión y que crearon por ejemplo el Grupo de Lima o que propusieron ProSur en teoría para gestar una unidad que estuviera totalmente separada de lo que ellos llamaban el sesgo ideológico, lo que ellos definen como sesgo ideológico en ese caso era no tener la ideología que ellos querían y que tuviera esa fuente de integración. Vamos a seguir hablando de la cumbre. Ahí venimos, Maisi, porque tengo ganas de hablar, pero vamos a seguir hablando de esto que pasó en Mar del Plata y también lo que ocurre algunos meses después acá en nuestra provincia. Pero ahora nos vamos a la primera pausa en 40 días. Ya venimos.